¿Qué es el indulto político o humanitario? Para que la ciudadanía sepa, el lunes 11 el presidente Fujimori o sus familiares hicieron el pedido de indulto ante el INPE. El INPE y el Minsa evaluaron el pedido y también ese día o los días posteriores elaboraron los informes médicos. El 18 el INPE entrega documentación al Minjus, es decir al Ministerio de Justicia y según lo que ha trascendido documentación incompleta hasta ese momento, pero ya había ingresado. Mientras tanto el 21, dos días, 18, 19, 21, tres días después se llevaba a cabo todo este proceso de vacancia al presidente Kuczynski en el Congreso. El 22 el Minsa completa, es decir el Ministerio de Salud completa la información que ingresó el día 18, porque recordáramos que era como les decía una información incompleta. La completa a través de los médicos del hospital Nipólito Unánico, fue el hospital que correspondía para que dé esta información. El 23 sale el señor Fujimori a través de sus abogados y dice que está sumamente enfermo y que lo trasladan a una clínica local, a clínica de Pueblo Libre Centenario, donde se encuentra el día de hoy. Y el 24 se indulta al presidente Fujimori. Hacía todo este recuento para preguntarle al señor Paredes, ¿no es esto bastante rápido para indultar a una persona con estos, con haber sido juzgada por crímenes o violaciones a los derechos humanos? ¿O son tiempos lógicos para un proceso tan complejo? Primero habría que explicar el tema de los plazos. Según el reglamento de la Comisión de Gracias Presidenciales, no hay un plazo que se estipule realmente el máximo o el mínimo. O sea, puede ser como tres días, como puede ser un mes, dos meses, no hay un plazo específico. O sea, en este caso los indultos pueden ser tramitados rápidamente, como también pueden demorarse de acuerdo a la situación concreta de cada caso. Ok, entonces, pero digamos, el caso del indulto al presidente Fujimori, ¿ha sido uno de los indultos más rápidos que se ha dado en la historia del Perú? No, no necesariamente. Hay indultos que han sido tramitados rápidamente. Por ejemplo, supongamos que hay una persona que tenga casa en terminal. Ok, terminal. ¿Usted ha puesto la palabra terminal? La palabra terminal, ¿no? Entonces, si está por morirse, la persona se tramita en un día o en un día. Que no es el caso del señor Fujimori porque él no está por morirse, lo hemos visto que está usando las redes sociales, que está bastante bien. Pero aquí hay que verlo desde un punto de vista jurídico primero, ¿no? O sea, más que el político, como abogado, el tema lo veo desde un punto de vista jurídico. Para empezar, los plazos no nos dicen nada. ¿Son indeterminados? ¿Puede ser un día o puede ser...? Dos días, tres días. ¿Y cuánto es el plazo más largo que usted conoce para dar un indulto? ¿Dos años, diez años? Ha habido indultos que han demorado, en la época que yo era miembro de la comisión, un año. ¿No se han demorado? Porque también indultos vienen de todo el país. Entonces, hay indultos que la Secretaría Técnica, que hay una Secretaría Técnica de la comisión, que es la que evalúa primero cómo se dan estos indultos o si requiere o tiene las características para ser concedido. Entonces, se lesiona. Y parimos en eso. ¿Cuáles son las características puntuales para ser concedido? Y por otro lado, ¿por qué características justamente, o por qué características que no se tienen se demoraría un indulto? A ver, primero hay dos clases de indultos. El indulto común y el indulto humanitario. Según la Constitución del año 93, estipulaba los indultos y también el derecho de gracia. Son dos cosas distintas. Claro, son dos cosas distintas. ¿Podría decirnos en qué consiste cada uno? Primero, lo que quiero contar es que en el año 93, cuando se dio la Constitución, se anotaba indulto y el derecho de gracia. Pero en esa época, constitucionalmente, no se estipulaba el indulto humanitario ni el derecho de gracia humanitario. No estaba regulado. Entonces, la Constitución del 93, lo que regula en ese momento, históricamente, es el indulto común y el derecho de gracia común. Recién después, en el año 2004, hay un reglamento del Poder Ejecutivo en el cual ya incluye en el indulto humanitario y también el derecho de gracia humanitario. ¿Por qué se hace esa inclusión? ¿Por qué se hace ese cambio? Porque de acuerdo a las convenciones internacionales, básicamente, fallos de la Conde Interamericana que protege los derechos humanos, se instaura el indulto humanitario para casos muy concretos. ¿Protege a los familiares de las víctimas? Claro, pero ahí es justamente la diferencia. El indulto, ¿qué cosa es? El perdón de la pena del condenado. Ese es en el indulto común. En el indulto humanitario también. El perdón también es de la pena. Pero, ¿cuál es la diferencia? En el indulto común tiene que haber una serie de requisitos. Por ejemplo, el sujeto tiene que haberse portado bien, no tiene que haber tenido sanciones disciplinarias, intentos de escapar, de fuga, haber seguido un trabajo penitenciario y ciertos requisitos que hay para el indulto. Y además, para el indulto común hay prohibiciones. Por ejemplo, para violación de menores de edad, para secuestro agravado, para secuestro simple. O sea, hay agraviantes que no... Pero para el indulto común. En cambio, el indulto humanitario tiene otra naturaleza jurídica. ¿Cuál es eso? El indulto humanitario no interesa el delito. No interesa el delito y lo dice el reglamento. O sea, no interesa que sean peores delitos que para el indulto común. Claro, no interesa. Para el indulto humanitario, el alcalde establece el reglamento. Realmente, el reglamento dice acá expresamente que para el indulto sí hay limitaciones. Como los casos que te dije. Para el indulto común. Pero para el otro indulto no hay. No hay limitaciones. Porque es un tema humanitario. ¿Me entiendes? Ahí solamente lo único que se trata... O sea, la persona pudo haber cometido los más execrables crímenes en la humanidad y a pesar de eso se le entrega el indulto humanitario. Podría hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que pesa en el indulto humanitario? Lo que pesa ahí, hay tres requisitos. O sea, ¿qué conlleva esta palabra humanitario? Primero tiene tres requisitos. O tres condiciones por las cuales se otorga el indulto humanitario. Primero, ¿cuál es? La enfermedad terminal, que en este caso no lo es. No lo es. Pero el segundo supuesto que es a donde se aplica la enfermedad no terminal grave. ¿Eso qué significa? No necesariamente que la persona o el recluso esté muriéndose, esté en etapa terminal. Sino que tenga una enfermedad gradual, progresiva, inmortal, en algún momento. Claro, que esté avanzada. Al decir avanzada no significa terminal. Avanzada es un estadio anterior al terminal. Como parece que fuera el caso del presidente o expresidente Fujimori. Y además es progresiva porque, consecuentemente, cada día que pasa va empeorando. Y además que es impurable, que no se puede curar. Y eso le añade el otro requisito. Sí, que posiblemente con el tiempo más bien vaya a seguir empeorando, pero con el paso natural de los años. Pero, ¿qué dice? El otro requisito, que es el importante y por lo cual entra en discusión, si es que las condiciones carcelarias ponen en peligro su vida. En el caso de Alberto Fujimori se dice que sus condiciones carcelarias no ponían en riesgo su vida. Se dijo reiteradamente, usted ha estado en la condición de indultos, ponían en vida las condiciones carcelarias porque ha trascendido y lo que ha salido en los medios de comunicación es que el INPE no reunía la infraestructura o no tiene la infraestructura necesaria para poder atender casos tan complejos con todas las afectaciones médicas o físicas que tiene el señor Fujimori. Pero lo del INPE no ha cambiado, o sea, sigue teniendo las mismas condiciones de hace 10 años atrás, 5 años atrás, 2 años atrás. Entonces, ¿por qué pesa eso ahora? A ver, ¿por qué pesa? Primero hay que tener en cuenta, todas las casas del Perú, o la gran mayoría, Lurigancho, Castro Castro, tienen clínicas dentro del penal. Entonces, generalmente los recursos cuando tienen algún tipo de enfermedad se entiende que deberían ir a la clínica. Excepcionalmente se van a un hospital fuera del penal. En el caso de este penal, Barbadillo, no hay un centro de salud, no hay nada de eso. Lo único que hacen es traerles un médico personalizado y, bueno, una atención personalizada del médico tratante, pero no es un médico que trabaje ahí. En algún penal, quiero hacer un paréntesis aquí, en algún penal sí se reúnen las condiciones, yo sé que no hay una clínica dentro de los penales, pero por lo menos que hayan aparatos... Efectivamente, sí los hay. ¿Cómo en qué clínicas? ¿Cómo en qué penales? A ver, Castro Castro, ¿por qué crees que los recursos no salen generalmente de la cárcel? Porque ahí son atendidos. Son atendidos ahí. Claro, hay condiciones, lógicamente, todos conocemos que las condiciones no son las mejores, pero lo que quiero llegar es que sí hay un sitio donde se pueden atender. Entonces, una de las figuras hubiera sido posible que, más bien, se traslade al señor Fujimori a otra cárcel, a que cumpla ahí su arresto. Claro, pero como ya le... Que reúna, sí, las condiciones para atender de manera médica adecuadamente. Claro, porque el problema es el cual es que él tiene que salir continuamente. No hay nadie que lo atienda ahí. Ahora, dice, claro, ha tenido un cuarto, una habitación, todo, entendiéndose con comodidad. Pero también habría que preguntarnos, ¿no? Una persona que esté enferma, en las condiciones del expresidente Fujimori, que esté en su casa, ¿no? Eso no requiere que vaya al hospital también. O sea, uno puede estar en su casa durmiendo, viviendo tranquilamente, pero si estás enfermo, igual se tienen que trasladar a una clínica. Salvo que instalen una miniclínica en la casa, ¿no? Exactamente. Si de repente hubiera habido una miniclínica, una clínica o un centro de salud dentro del penal, sería diferente. Ok, entonces, para usted, y mi pregunta es directamente a usted, al abogado, el tema médico no alcanzaba, porque Fujimori no está grave, no se está muriendo. Tiene una enfermedad, sí, enfermedades, patologías, digamos, bastante complejas, pero no estaba entre la vida y la muerte. Claro, pero sí ponía en peligro su vida. O sea, yo sí estoy de acuerdo, lógicamente, con lo que dicen los médicos. Claro, acuérdate que en el tema humanitario... Sí, pesa muchísimo lo que dicen, es básicamente... A diferencia del indulto común, la comisión puede opinar, pero el presidente, ¿qué hace? ¿Puede decir sí o puede decir que no? Puede tampoco no otorgar el indulto. En cambio, en el indulto humanitario... Está con el cáncer terminal y es humanitario... Pero en el indulto común puede haber una persona que esté también absolutamente grave al borde de la muerte, y que también las condiciones carcelarias te puedan ir afectando más aún la salud. ¿En ese caso no se concedería el indulto humanitario? Claro, también, claro, se podría. O sea, en los dos casos, en el indulto común y en el indulto humanitario, pesan básicamente lo fuerte ahí de la argumentación, es el tema médico. Claro, pero ahí tienen que tenerlo en cuenta, cuando tú presentas, por ejemplo, el caso de Alfredo Jalilí, que ha sido comentado también en los medios periodísticos, el caso de Jalilí, originalmente, y eso sí se equivocan muchos de mis colegas, claro, el TC, ¿qué hizo? Él dijo que era un indulto humanitario, pero Jalilí cuando presentó el indulto, él dijo que era un indulto común. Cuando el TC resuelve, el TC resuelve por indulto humanitario, y entre sus considerandos dice, como es de conocimiento público, Alfredo Jalilí tiene cáncer en los ojos. Mira, entonces, ahí hay una equivocación de parte del TC. ¿Cómo es posible que diga que es de conocimiento público? En todos los casos, debería habersele hecho una junta médica, igual que en el caso de Fujimori. Pero, ¿por qué en el caso de Jalilí sí procedía? Porque él pide el indulto común, él no pide el indulto humanitario. Lo que pasa es que el TC interpreta que, como él está mal, tiene cáncer al ojo, le da el indulto humanitario. ¿Y por qué cree usted que en este caso no se pidió, a través de los abogados de Fujimori, o del señor Fujimori, el indulto común, y se pide el humanitario? Porque, como te voy a hablar... Quizá en el indulto común hubieran encontrado más trabas. Claro, porque no está permitido el indulto común para secuestro agravado. Cosa que él sí ha sido sentenciado por secuestro agravado. No hay trabas en el camino, en cambio el humanitario es abierto. Abierto para todo. O sea, puedes cometer los crímenes más execrables, más terribles en la historia, y a pesar de eso eres, este... Perdona. Ahora... Ahora, recuerda que la condena, no la reparación civil. Ok. Si te perdonas la condena, pero... Sí, pero igual el señor Fujimori no ha pagado aparentemente nada, ¿no? ¿O sí? Bueno, no tengo mayor conocimiento de eso. Por lo que yo he leído y me he entendido, aparentemente no. Como muchos no lo hacen, pero... ¿Cuál es la diferencia, para pasar a otra pregunta, cuál es la diferencia entre indulto, amnistía y la conmutación? La conmutación es la... ¿no? Que quita un poco de años. A ver, hay tres clases de gracias presidenciales. Una es el indulto, que es común humanitario. ¿Qué es el que le han dado el presidente? La otra es el derecho de gracia. O sea, el término genético es gracias presidenciales. ¿Cómo es el derecho de gracia? El segundo es el derecho de gracia, según nuestra Constitución del 93, como te explicaba, es cuando se ha excedido el plazo de la instrucción, en demasía. ¿No? Cuando es el doble del plazo común más su ampliatorio. ¿Cómo es eso? Explíquenos un poquito más aterrizado a la ciudadanía. A ver, cuando una persona es procesada, pero el plazo del proceso se ha extendido demasiado, alrededor de 24 meses, por decir, y no ha habido juicio siquiera, juicio oral. Entonces, cuando se excede... Que no es el caso del señor. Que no es el caso de Fujimori. Porque además tuvo uno de los juicios más emblemáticos, porque fue televisado, salió en el Perú, en el mundo, cumplió con todas las garantías. No, pero en el caso de Fujimori, en el caso esto de Barrios Altos, de secuestro, él se le aplica el indulto humanitario. El derecho de gracia, ¿cuál se le está aplicando? A los procesos que están en giro ahorita. O sea... Él tiene cuatro procesos, por lo que he leído en periódico... Cuatro procesos abiertos. Uno de Pativilca, tienen uno del señor Miyaguzuku y otro más por ahí, que están en giro. Y justamente... Ok, entonces el derecho, perdón, el derecho de gracia es para lo que vendría. Claro, lo que está en proceso ahorita. Lo que está en proceso, lo que está abierto. O sea, se le perdona a futuro. Se le perdona... Y lo otro es por el pasado. Pero el derecho de gracia común, siempre y cuando haya pasado, es el plazo en demasía. Pero también vuelve lo mismo. ¿Y qué cosa es el derecho de gracia humanitario? También es diferente. Ahí no interesa el plazo. ¿Qué es lo que le han dado a Alberto Fujimori? Claro, a él, el derecho de gracia humanitario, no necesitas que te pase un plazo. O sea, 24 meses no necesitas... ¿Por qué? Porque es humanitario. Baste con que tengas un proceso en giro. No interesa si tienes un mes, dos meses o tres meses. Porque mira, si no sería contradictorio, como he leído a varios colegas, incluso amigos míos, que dicen, ¿no? ¿Cómo es posible que se le dé el derecho de gracia a Fujimori si no ha pasado el plazo del plazo? Claro, es que es humanitario. Es un derecho de gracia humanitario que no tiene por qué pasarse el plazo. Claro, porque mira, si fuera como ellos dicen, entonces tendría que pasar ese plazo y además estar enfermo. Entonces, ¿ya para qué pido? ¿Para qué voy a estar enfermo si ya pasé mi plazo? Así es. No necesito. Entonces, es contradictorio lo que dicen. Para el derecho de gracia, basta con que estés procesado. Basta con que tengas un mes o un, dos, tres días de proceso y se... Entonces, debemos entender o debo entender que el indulto humanitario va siempre de la mano con el derecho de gracia humanitario también. Porque si te perdonan todo hacia el pasado, te deben perdonar todo hacia el futuro para que la persona quede libre de polvo y paja. Claro. Ahora, recuerda, ¿qué pasa si mañana viene otro proceso por extradición de Chile, que le dan extradición, que le dan extradición y dicen hay que... Lo que pasa es que imagino que acá el expediente se cierra. A ver, ¿ahí qué pasa? Salvo que Chile te abra un proceso. Bueno, pero ahí ¿qué pasa? ¿Qué pasa si lo denuncian acá en el Perú y sigue el proceso? Pero ¿qué pasa? Recuerda que los indultos del derecho de gracia, ¿no es cierto?, son para procesados y para personas que están presas, procesados presos y o reclusos que están dentro de una prisión. Que ya no es el caso. ¿Qué pasa si le dan comparecencia restringida? ¿Me entiendes? ¿Pero es posible esa figura habiendo sido indultada humanitariamente? Por eso te digo, es que el proceso futuro, estos indultos son para solamente cuando estás en cárcel, no cuando estás en comparecencia. ¿Me entiendes? Los indultos son cuando te perdonan la condena. Que es el caso de Fujimori. Claro. Y también el derecho de gracia es cuando estás procesado, ¿no es cierto?, pero también estás preso. ¿Me entiendes? Porque él puede cumplir su proceso... Sí, pero ya esa figura no entraría porque el señor ahora está libre, está en una clínica y dentro de poco va a estar en su casa con sus familiares recibiendo el año nuevo. Yo prefiero, ¿qué pasa si viene un proceso a futuro? 1X. Lo que pasa es que esa es mi pregunta. ¿Puede venir un proceso a futuro cuando el señor ya fue finalmente... Es que el proceso que puede venir a futuro... ...perdonado a través del indulto humanitario y a través, perdonado lo futuro y todos los procesos abiertos a través del derecho de gracia humanitario? Siempre cuando sean con detención. Porque recuerda que la figura del indulto y del derecho de gracia es cuando uno está en prisión. Entonces queda abierta la figura que al señor, a pesar del indulto humanitario dado por el presidente y el derecho de gracia humanitario dado por el presidente también, ¿puede volver a ser condenado por ser procesado? Sí, pero siempre cuando no sea preso. Claro, desde su casa. O sea, puede volverse a... Un arresto domiciliario le podrían dar. Viene un proceso X por tal tema y el juez, ¿qué dice? En vez de detención comparece a arresto domiciliario, por ejemplo. Está en arresto domiciliario, está en su casa. Sí, porque la persona puede cometer un delito futuro de otra índole, por ejemplo. Puede hacerlo. ¿No? Siempre cuando no lo cumple en prisión. Sí, claro. Queda totalmente entendido. Bueno, usted nos explicó cuánto demora normalmente un indulto. Usted me dice que son plazos indeterminados, puede durar un día. O sea, el presidente puede levantarse y decir, tengo ganas de indultar a 10 personas, va, e indulta. Puede hacer. Sí, sí, puede hacer. Y también puede demorar varios años. Un año, por decirlo. Un año es bastante poco. Tengo entendido que hay casos que pueden durar hasta 10 años analizándose. Lo que no es que depende de la Secretaría Técnica. Como bien no es justo por todo lado, ¿quién es el que se encarga de acopiar o presentar los casos a la comisión? Es la Secretaría Técnica. Entonces ahí, cuando el miembro había con los miles de casos... La Secretaría Técnica del Ministerio... De la Comisión. De la Comisión. Ah, de la Comisión de Gracias. De la Comisión de Gracias Presidenciales. Ella es la que se va a encargar, ¿no?, de dotar, de proponerle, mira, este caso tiene un año, ya lo revisó seguramente, tiene un año, pero no cumple. Entonces lo dejan ahí, ¿no? O sea, recuerda que en los casos de indulto, el presidente no tiene que decir, no concedo. Sí, claro. Concede nada más. Cuando no concede, lo deja ahí. ¿Qué hubiera, usted a su juicio, cuál es su lectura, qué ha podido pasar dentro de la Comisión de Gracias, que hasta hace poco estuvo cuestionada porque se cambió a alguna de las personas, ¿no?, básicamente a su titular, para que se acelere, para que encuentren que este caso tiene que ser rápidamente atendido en el récord de tres o cuatro días, desde el 11 que se presenta por el señor Fujimori y sus abogados hasta el 24 que se indulta. Trece días. Trece días. Ya, a ver, a ver, a ver, ¿qué podemos pensar? Obviamente siempre diciendo que el 21 era el proceso de vacancia, ¿no? Porque justamente calza en todo ese interín, el 21 arranca el 11 con el pedido, el 24 se indulta y el 21 es el proceso de vacancia contra el presidente Kuczynski. Hay varios cuestionamientos, estuve leyendo varios periódicos, por ejemplo, uno de los cuestionamientos dice que por qué lo presentaron al penal. Al INPE. Al INPE y no a la Secretaría, no a la Comisión. Es que no ha sido el reglamento. El reglamento permite presentarlo al penal o a la Comisión. O sea, ¿no es entonces un curso irregular presentarlo al penal? No, lo puede presentar. Ok. Ahí hemos hablado. Otra crítica que le hacen es que dice que no puede ser genérico, debe precisarse los procesos. He leído ahí en otros periódicos, abogados, connotados, colegas, amigos. O sea, si a ti te indultan, te indultan por todos los procesos. O sea, en el indulto común, ahí sí tienen que decirte, te indulto por este proceso. Porque puede ser que tengas 10, pero te indultan por uno. ¿Y la persona sigue presa? Exacto. O sea, te van indultando de a poquitos. En el común. Ok. En cambio, en el humanitario, se entiende que como es humanitario, estás enfermo, no has dado el enfermo para un caso y sano para lo demás. No, es un indulto general. Entonces, no se tienen que precisar todos los casos. Es un indulto general, dirá. El derecho de gracia, porque sería ilógico decirte, indulto humanitariamente por este caso, pero no te pasa sano. Entonces, es un error de las personas, de los detractores que dicen deberían precisar los procesos. Ok. Dice, para conceder, bueno, yo te lo expliqué, pasan 24 meses en el derecho de gracia, te he dicho que no, pues el derecho de gracia humanitario no interesa al plazo. Así es. No interesa el plazo. Entonces, hasta ese momento todo es regular. Todo. Después dicen que no ha sido justificado, o sea, que no ha sido motivado. ¿Qué significa motivado? Justificado se entiende, motivado. Motivado, que toda la resolución se entiende, porque ya hay una resolución del TC, el caso justo de Jalili, que te comenté hace unos momentos, que tiene que ser motivado. O sea, tiene que decir, ¿por qué yo te indulto? Yo lo que he leído está motivado. Te dice, efectivamente, que hay un informe médico. También un informe social, ¿ah? Hay un informe social que dice... ¿Qué significa el informe social? Porque el informe social, tengo entendido que se presenta el día 4 de diciembre, incluso antes del pedido de Alberto Fujimori de manera formal. Claro, eso, a ver, eso sí habría, como digo que... Y dicen eso que es una irregularidad, porque en el documento del 11 se habla de la fecha del 4, lo cual es contradictorio. Podría ser, en todo caso, saber por qué ese informe social se hizo antes, en mérito a qué... Claro, ¿por qué se hizo antes? Ahora... Deberió hacerse después del pedido formal del solicitante, ¿no? En el INPE, cada tres o seis meses se hacen informes. Informes legales, informes médicos, informes sociales. Yo también trabajo en el INPE. Primero, explíquemosle, o explíquelo usted, señor, paredes a las personas, y para mí también, ¿qué significa un informe social? Informe social es un informe que generalmente lo realiza el asistente social del establecimiento penitenciario, por el cual te va a decir, luego de salir de prisión, ¿dónde vas tú a ubicarte? ¿Dónde vas tú a realizar tu vida cotidiana? Ok, es como una asistencia social que va a decir... Claro, si tú dices, oye, no tengo dónde ir, ¿no? Claro, ¿para qué vas a salir? ¿Para qué vas a salir? O sea, vas a seguir delinquiendo, ¿no? Entonces te dice, vas a salir y vas a ubicarte en tal sitio, y además no va a correr en peligro, o no va a poner en peligro tu salida a la sociedad. Tanto es así que en este informe se dice, él no va a poner en peligro a la sociedad, ¿por qué? Porque justamente está mal de salud, y eso sí hay que acotar, porque si escuchó por ahí, bueno, él no es un mundo humanitario y él va a poder ejercer su derecho a la política, bueno, ahí sí no, ahí sí discrepo con eso también, si bien es cierto, él sale por razones humanitarias... Tiene que tener un cierto pudor en algunas cosas. Quedarse callado, o sea, él no puede hacer vida política justamente... ¿Qué pasa si empieza a hacer vida política? Ahí sí habría problemas, porque si justamente están diciendo que su salud está millada... Claro, que se está sacando a la persona porque finalmente podría morir en cárcel... Morir, morir, entonces no va a salir, puede hacer un meeting mañana, pues no, o sea, no, no, eso sí... ¿Alguien podría abrir un proceso de mandar al señor Fujimori por empezar a hacer... Claro, eso sí podría... ... proselitismo político, o campaña política, o política en general? Claro, podría ser causal de nulidad inclusive posteriormente, ¿por qué? Porque justamente uno de los motivos ha sido que su... Salud no le permite... Está deteriorada... Ok... ¿No? Entonces, si tú te estamos perdonando justamente para que vayas a tu casa a tratarte... ¿No es cierto? No va a ser mañana haciendo una campaña... Y ahora, pero ahí hacemos un paréntesis, por ejemplo, el hecho de estar saliendo en redes, de estar haciendo discursos ya pidiendo perdón a la ciudadanía, bueno... Bueno... Haciendo un mensaje como el presidente de la nación... Yo creo que, personalmente, yo creo que... Eso es irregular, eso es parte normal de... El tema del perdón también es otro tema, ¿no? El indulto no te exige... Sí, pero después hablamos del perdón, pero le parece que estas acciones... Eso está dentro de lo permitido, me parece, porque está en cama, ¿no es cierto? Pero de ahí a que vaya a hacer, o vaya a dar una opinión política sobre tal o cual tema, sí me parece que eso ya se excede, ¿no es cierto? Justamente de los límites que le ponen... Ok, entonces hasta el momento todo lo que está haciendo, las apariciones que está teniendo el señor Alberto Fujimori, están dentro de lo normal. Y me parece que ya no debería también, o sea, y también ya dijo, ya pidió perdón, ya dio las gracias, está con su hijo, todo, ahí nomás yo creo que debería quedar. No debería aparecer más, porque justamente la final del indulto es que se cuide. Para terminar esto del informe social, el informe social entonces debió estar después y posterior al pedido del solicitante. Eso es lo que quería explicar. Cada tres o seis meses hay informes del social, legal y médico, en el caso de Fujimori. Entonces, cabe la posibilidad que ese informe social, que siempre es periódico, lo hayan tomado antes. ¿Y por qué era permanente esos informes? ¿Por qué él permanentemente pedía el indulto? No, no, el reglamento del Código de Escusión Penal señala que tiene que haber estos informes permanentes. ¿Periódicamente? ¿No es porque él periódicamente siempre estaba solicitando el indulto? No, por él no, puede ser por cualquiera. Tienen que estar permanentemente supervisados. Entonces, ¿no sería irregular que el informe social haya estado antes que el informe personal o el pedido personal? Si es que es parte de un informe que le correspondía dar en ese momento. ¿Usted sabe si le correspondía? No sé, porque tendría que haber visto, tendría que ver el expediente, ¿no? Ver el expediente para saber, pero si es parte de la periodicidad que se da en estos informes, no hay problema. En todo caso, sería materia de investigación, ¿no? Si se comprueba de que no le correspondía el informe social en este periodo, ¿sería irregular que haya sido antes? Sí, sería irregular. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa? Si el periodo empezó el 11, ¿no es cierto? ¿De dónde van a sacar un informe que no era parte de la periodicidad? ¿Por qué lo hizo antes? ¿Y por qué lo hubiera hecho antes? Si es que no correspondía. Eso sí sería, habría que investigar y ver las razones de la persona por qué lo hizo antes. ¿Pero qué mostraría eso? ¿Que hay una cosa previamente coordinada? Ahora, yo no creo que sea un error, o sea, a ver, ¿qué pasa? Si es que se inicia el proceso, ellos podrían haber pedido el informe social, inmediatamente pedir el informe social, no pueden haber hecho el informe social, hazme el informe social dentro del informe, igual con la Junta Médica. Pero eso fue una semana antes. Por eso te digo, yo no creo que sean tan evidentes cometer ese gravísimo error, ¿no? Gravísimo error de fechas, ¿no? Bueno, eso lo dirá una investigación. Si correspondía a un proceso periódico, de que finalmente ya, ¿no? Era la periodicidad, finalmente alcanzaba a decir que ya correspondía un informe social, o se hizo y habría que ver las causas de por qué se hizo. Las personas, los detectores van a estar diciendo de que ya se estaba, como dicen, están usando la palabra y permito usarla, se estaba cocinando ya algo y se estaba queriendo, ¿no? Igual que sucede con los médicos. Si es que los médicos, uno no es médico, pero uno se sujeta a lo que dicen los médicos. Si es que hay algo que de repente él no tenga las enfermedades que señala, también se ve irregular. Pero no me queda claro, si se comprueba que el informe social no le tocaba y no le correspondía de acuerdo al periodo, a su juicio, usted como abogado, ¿qué se estaría, o sea, qué habría, qué estaría mostrando esto? A ver. ¿Qué tipo de irregularidad? Claro, en el sentido de que hay un informe que no pertenece a él, pero te vuelvo a repetir. ¿Pero qué estaría buscando ese informe? Buscando justificar que él pueda salir de prisión porque las condiciones de la cárcel no son compatibles para las enfermedades que él tiene. Entonces, con eso se debería justificar el tema de que las condiciones carcelarias pueden poner en peligro su vida. Ok, muy bien, queda claro eso. Imagino que la investigación de las personas correspondientes está analizando esas fechas para ver si calza o no el tema del informe social. Ahora, hablemos de la Junta Médica. También se está criticando mucho a la Junta Médica en todos los diferentes programas y los analistas. Y está siendo cuestionada no por su experiencia, la experiencia de los médicos, porque son destacados médicos de tipo litonano y, en fin, y el médico señor Postigo, médico del señor Alberto Fujimori durante los últimos años, ni por los datos médicos que han dado, sino por la conformación. Es decir, porque el señor Postigo, como médico personal del señor Fujimori, forme parte de esta Junta Médica, quitándole o restándole la imparcialidad que merece para que finalmente no se levante ningún tipo de suspicacia. ¿Usted qué cree? Pero, legalmente no hay ningún impedimento. O sea, la persona... Yo, desde el punto de vista jurídico, legalmente no hay un impedimento, ni te dice, legalmente, que siendo médico de él no puede integrar una junta. Por acá, claro, algunos han invocado el Código de Ética del funcionario público, ¿no? Pero... ¿Qué dice ese Código de Ética puntualmente en este caso? Bueno, el tema de transparencia, ¿no? O sea, tú no puedes ser abogado, perdón, juez y parte, ¿no? Médico de él y estar... Pero ahí, pero es un tema ético, ¿no es cierto? O sea, acá no hay ninguna falta legal. Simplemente habría una falta ética. Hay una falta ética, en todo caso. Pero también, y vamos a las consecuencias, firman tres. Si él hubiera firmado en contra, igual, por dos votos ganaba por mayoría. Ok. Entonces, es una junta colegiada. O sea, si uno lo observa, hay dos que están votando a favor. Entonces, consecuentemente, tampoco no habría mayor problema, porque hay dos que están votando a favor. Ok, buen dato es entonces. Entonces, ¿qué podría cambiar en el proceso de indulto? O sea, ¿en qué parte de este proceso tendría que pasar un sismo, algo realmente espectacular para que el proceso de indulto pueda cambiar o ser revocado? A ver, hay dos alternativas que le han brindado, hay muchos abogados. Una es recurrir a la Corte Interamericana, que es la que van a seguir, y la otra es por los canales acá, de una acción constitucional, que podría ser un aias corpus. ¿Que se presentaría dónde? Al Poder Judicial. Y lógicamente eso, en última instancia, llega al TC. ¿Y cuánto demoraría eso? Eso, en hace un año, más de un año, tranquilamente. Salvo que, en primera instancia, el juez de abieras corpus, el juez constitucional, diga que anule todo esto. Pero, ¿qué pasa? Si lo anula, hay que tener en cuenta que el juez constitucional va a anular siempre cuando haya una vulneración de derechos fundamentales. ¿Y cuál es? En este caso, lo único que puede hacer es la motivación. O sea, la Junta Médica. La Junta Médica. Que haya mentido y haya falseado un papel. O no haya motivado realmente la resolución. Es la única manera. Acá no se interesa si el presidente Kuczynski se equivocó o no se equivocó. Acá es saber si es que se vulneró de hechos fundamentales. Igual va a pasar con la Corte Interamericana. La Corte Interamericana es una corte que analiza si se vulnera de hechos fundamentales. Ha pasado en los casos de los terroristas. En el caso de los terroristas, ¿qué pasó? Si bien es cierto, fueron condenados, pero ¿por qué la corte falló a favor de ellos? ¿Por qué? Porque se entiende que se vulneraron derechos fundamentales. Acá, pero para la Corte Interamericana se puede estar violando el derecho fundamental porque los derechos humanos no tienen, ¿acaso, un valor universal? No, pero ahí está el asunto. Justamente, la Corte Interamericana protege derechos fundamentales. Sí, como el derecho a la vida. Claro, el derecho a la vida, el derecho a la salud. Y acá lo que se le condenó al señor fue justamente por... Pero acá, claro, eso fue la condena. Acá lo que estamos analizando es el indulto. El indulto es humanitario porque se va a proteger la salud. Y volvemos al tema del indulto humanitario, que no importa el crimen que tú cometas. Claro, porque justamente la Corte Interamericana no puede ser, mire, no puede ser humano, con los inhumanos, o a la vez ser inhumano con el humano. ¿A qué me refiero? Pero, si la Corte protege derechos fundamentales, entre ellos los derechos humanos, la vida, la salud... Y el señor Fujimori tiene el derecho humano de tener una vejez digna, correcta, en su casa y... Consecuentemente, yo no creo que la Corte Interamericana vaya a fallar en contra de esto. ¿Por qué? Porque justamente ellos, así como protegieron los derechos fundamentales de los terroristas o de cualquier otro preso, a la Corte Interamericana lo que ellos analizan no es si fue correcto o no fue correcto, sino si es que se protegió o se vulneró de derechos fundamentales. Por eso te digo el caso de los terroristas. El caso de los terroristas, cuando pusieron su traje a rayas, que se vulneró un derecho fundamental, por eso es que ellos ganaron en la Corte Interamericana. ¿No es cierto? Igual acá, acá lo que está prendiendo con el doctor Cosa es el derecho a la salud de él, al margen del delito que haya cometido, igual que los otros terroristas, no interesa el delito que cometió, sea terrorismo o no, sea terrorismo o no. La cosa es que se vulneró derechos fundamentales. Acá tampoco no interesa el delito que él cometió, se interesa si se está vulnerando su derecho fundamental a la vida y a la salud. Ahora, la Corte Interamericana, nosotros estamos sujetos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por algo ella emitió una opinión, simplemente, y lo ha dicho, que está absolutamente en contra de lo que se ha hecho con Alberto Fujimori, y asimismo la ONU también ha manifestado su total desacuerdo, diciendo que se ha vulnerado, como usted dice, el principio de la defensa de los derechos humanos. Entonces, ¿por qué estamos sujetos a cortes internacionales? Si al final no vamos a acatar ni su opinión, ni su pedido de revisión, porque lo que está pidiendo la Corte Interamericana es que sustenten ante ella el por qué se le ha dado el indulto a Fujimori. Cosa que no se va a hacer, porque dicen que es una prerrogativa constitucional del presidente y él tiene todo el derecho de hacerlo sin dar explicaciones a nadie. ¿Por qué nos sujetamos a cortes internacionales? Nos sujetamos a cortes internacionales, ¿por qué? Porque nosotros hemos firmado y suscrito la Convención Americana de Derechos Humanos. Entonces, esta Convención Americana de Derechos Humanos que hemos suscrito ya hace muchos años y fue ratificada en el Perú, es un acuerdo entre las partes. Yo acuerdo contigo algo y eso se tiene que cumplir. Igual sucede entre los estados partes. Entre los países firman acuerdos y hay que cumplirlos para siempre. Y por eso es que estamos sujetos a esto. Ni siquiera en estados autoritarios nos hemos podido salir de la Corte Interamericana. No, el caso pues fue del mismo presidente Fujimori, ¿no es cierto? Se cambió la decisión del 93 a la del 79, se cambió la pena de muerte. La del 79 para el 93. Claro. Se hizo una asamblea constituyente y se creó la del 93. La del 93 se creó y la del 93 modificó en parte, por ejemplo, lo que era la pena de muerte. No es cierto, porque la pena de muerte en el 79, ¿qué establecía la pena de muerte en el 79? Solamente pena de muerte para casos de traición a la patria y en casos de guerra exterior. Que hizo la constitución del 93 amplió estos supuestos para terrorismo también. ¿Qué sucedió? Según la Convención Americana nosotros no podíamos extender los supuestos. Y a pesar de eso se dijo. Lo extendimos. Pero nunca se cumplió eso. Y nos excluimos. Y siempre se dijo, ¿no? Nos vamos a salir de la Corte Americana. ¿En el gobierno de Fujimori nos salimos de la Corte Americana? Nunca nos salimos de la Corte Americana. Lo cual sería un grave error, ¿no? Porque de alguna manera nos quita del lado bestial de la sociedad. Claro. Ya no seríamos respetuosos de los derechos humanos. Entonces, como te digo, hay que analizar, bueno, se cometieron delitos en el gobierno de Fujimori, sí, y por eso ha sido condenado, ¿no? Eso de la autoría mediata. Yo, por ejemplo, sí estoy de acuerdo con la autoría mediata. Y ha sido condenado, sí, efectivamente, con esa teoría que sí se aplica. La autoría mediata dice mucho que bueno, que esto es de atrás, claro, pero hay teorías que se aplican en el derecho, que se aplican. ¿Y qué consiste básicamente la teoría mediata? A ver, en el caso del presidente Fujimori, ¿qué pasa? Esto viene de un autor alemán, Klaus Roxin. Él señala que en aparatos de poder de criminalidad organizada, ¿no es cierto?, el autor mediata, como en el caso de Fujimori, el cabecilla, ¿no es cierto?, tiene el poder, ¿no es cierto?, y el conocimiento de todo lo que sucede en sus aparatos. Sí, claro, en ese caso es el grupo paramilitar Colina, ¿no? Claro, lo operaba Martín Rivas, como recordamos, pero él sí... Yo, por ejemplo, mire, a pesar de que estoy diciendo que estoy a favor del indulto Fujimori, que estoy dejando en claro el tema, salvo excepciones, pero, por ejemplo, sí estoy de acuerdo con la teoría mediata. Si ha sido condenado, y bien, además, por el profesor César San Martín, que es un excelente pedalista, excelente profesor, y él le dio su sentencia, estoy totalmente de acuerdo que ha sido condenado por eso. Pero lo que sí te puedo decir es que en el caso de este indulto, a diferencia de que estoy de acuerdo con la teoría mediata, me parece que sí debería ser, estoy de acuerdo con este indulto, siempre y cuando, como te vuelvo a repetir, esté este tema del informe social, y siempre y cuando no hayan mentido los médicos, que habría que ver si es que estas enfermedades son tal cual, ¿no? Ahora, esto no solamente queda acá. Vamos a hablar un ratito de las personas que para mí son las principales en esta historia, que son los familiares de las víctimas. ¿Hasta dónde alcanza su derecho? Ellos reclaman que no fueron llamados a darles una explicación, ¿no? Que tampoco hubo un médico por parte de los, ¿no? Que diera una opinión o que por lo menos revisara los papeles. O sea, que han actuado a espaldas del dolor y del sentir de los familiares que perdieron a muchos, ¿cómo se llama? A sus seres queridos, sobre todo con las matanzas de Barrios Altos, La Cantuta y otras más, que fueron perpetradas por el Grupo Paramilitar Colina, que el señor Fujimori siempre dijo que desconocía absoccionar, y los abogados de las víctimas dicen que él estaba absolutamente prestando todo el apoyo logístico y además la protección permanente del Grupo Paramilitar Colina. Entonces, ¿estas personas cómo quedan? ¿Tienen derecho a hacer su reclamo ante la Corte Interamericana? ¿Prosperaría ese derecho? ¿Han recibido un perdón, pero además no es un perdón explícito a ellos, es un perdón general que ha dado el expresidente? ¿El perdón no estaría dentro de los requisitos previos a dar un indulto? ¿No debió haber una reunión con los familiares por parte del presidente o de las personas del Ministerio de Justicia? A ver, ¿cuál es su evaluación en relación al tema de los familiares de las víctimas? Desde que se inició esta institución del indulto y hace muchos años, hasta ahora en ninguna parte de la reglamentación del indulto se exige la participación de las víctimas en este indulto, en ninguna parte. En ningún momento se ha exigido siempre oponer el conocimiento, por si acaso hay un trámite de indulto, por si acaso presenta tu médico. No está permitido, jurídicamente no está permitido. No existe esa figura y ningún indulto que se haya querido dar. Hay cuantos indultados que no sean por robo, supongamos que un día lo roban a ti y lo indultan al recluso, no te van a llamar a ti para decir esto. No, pero no estamos hablando de cualquier procesado, estamos hablando de un presidente de la república que genera obviamente un sentido. Lo que pasa es que el reglamento es para todos, en el reglamento no se estipula. No se hacen excepciones. Históricamente nunca se ha hecho. Si hubieran ellos, de repente, por la magnitud que dice el delito, claro, se podría haber cambiado, pero no tiene que haber sido antes. ¿No es cierto? Claro, por delitos realmente sumamente graves, ¿no? Como lo dices tú, de repente se podría haber cambiado o modificado, poner en conocimiento a la víctima. Pero históricamente en el indulto es una gracia presidencial. ¿Qué posibilidades hay para ellos dentro de lo que están buscando, que es justicia y finalmente que se honre la memoria de sus seres queridos que murieron? Lo único que yo creo que se debería hacer es seguir estos dos mecanismos que te hice atención. ¿La Corte Interamericana? ¿La Corte Interamericana? ¿O las instancias locales? Las instancias locales, ¿no? Pero siempre y cuando, como te digo en principio, me parece que está ajustada la ley, pero habría que ver este tema de la motivación y el tema de los médicos, ¿no? Ahora, si está prohibida la pena de muerte, también debe estar prohibida la pena de muerte en vida o lentamente, como es las personas que están presas. El señor Abimael Guzmán, a través de sus abogados, obviamente ha aprovechado la coyuntura para pedir también ser indultado, porque él es protagonista de la guerra interna que se vivió en el país, de la misma manera como lo fue el presidente Fujimori en su momento. ¿Cómo ve este pedido? ¿Podría prosperar? A ver, hay dos puntos ahí, mire. Para empezar, la cadena perpetua, a la que estás haciendo referencia, no está la verdad en nuestro país. Existe una institución que se llama la Revisión de la Cadena Perpetua. Entonces, ¿qué significa esa revisión? Que toda persona, todo recluso que ha sido condenado a la cadena perpetua, puede salir en libertad después de 35 años. ¿Él va a más o menos 25 años? Sí, claro. Él podría, eventualmente, salir en libertad a cada uno de los 10 años más. O sea, no, la cadena perpetua en nuestro país no está absoluta. O sea, él podría ir presentando sus pedidos desde ya, sus apelaciones. No, hay falta de 10 años todavía, ¿no? 10 años y uno de los requisitos es, por ejemplo, que tengan un informe psicológico-social parecido al del indulto. Psicológico-social hay que, ¿no?, también hacerle su evaluación, todo, pero de acá 10 años. Entonces, para que quede claro, no hay cadena perpetua para... Pero, en todo caso, digamos que el señor también tendría derecho a hacer su trámite. Por supuesto, lo tiene. Porque no hay excepciones en la revisión de la cadena perpetua. Sí, porque usted está diciendo que no hay excepciones. Para todos. Y también se le podría dar un indulto humanitario, diciendo que no hay, ¿cómo se llama?, delito que se escape. O sea, puede ser los peores delitos y los peores crímenes y siempre y cuando cumple con los requisitos. Aparentemente los está cumpliendo porque el señor no ha querido fugar nunca, también está enfermo, tiene una psoriasis y una serie de enfermedades. Pero va a asistir a las diligencias, ¿no? Por lo menos hay que asistir a las diligencias. Entonces, con eso, por lo menos, es un detalle que hay que tener en cuenta porque mal, mal no está. Ok. Bueno, vamos a tener que ir terminando. Me hubiera gustado conversar un poquito más con usted. Esto no solamente, pero tenemos que terminar, no ha tenido alcances nacionales, sino también internacionales, no solamente a través de la prensa y cómo han ido manifestándose el periodismo en el mundo entero, porque ha sido una noticia de largo alcance, sino también que, por ejemplo, en Buenos Aires, algunos de los diputados de izquierda están pidiendo que se tome como ejemplo lo que se ha dado al presidente Alberto Fujimori y para que se dé el indulto a condenados por violaciones de los derechos humanos durante la dictadura de Pinochet. Lo están pidiendo algunas personas de derecha. Entonces, el alcance realmente es mucho más grande y más grave de lo que nosotros imaginamos. Y también, obviamente, acá se están dando las renuncias respectivas de los congresistas, de algunos ministros que, bueno, renunciaron antes de la vacancia y de ayer el director de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia ha renunciado y seis funcionarios más también. Están renunciando varias personas y la persona director de Asuntos de la Búsqueda de Desaparecidos también ha renunciado al Ministerio de Justicia. Varias bajas están viniendo. Claro, y ese es un tema ya, un tema ético, o sea, la persona si no está de acuerdo puede renunciar. Pero digo, al menos jurídicamente, como desde el punto de vista que lo veo yo, me parece que está acorde a la ley. Por lo menos hasta ahora. Ok. Muchísimas gracias, señor Paredes. Gracias por habernos acompañado. Son sus comentarios y sus impresiones al respecto. Y gracias por haber estado aquí. Imaginamos que muchas cosas más van a pasar. Y ya nos veremos para conversar sobre la situación de Susana Villarán, porque más audios se vienen, no solamente la de ella, usted es abogado de ella. Esperemos que... No creo que haya audios, no haya audios de ella. Bueno, vamos a ver, vamos a ver qué pasa más adelante. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, hacemos una pausa, hacemos una pausa y regresamos con... ¡Gracias!